Diputado y presidente de la Comisión de Paz, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Parlamento Centroamericano, Parlasen, Juan Cuen, ha asegurado que faltan otros implicados en el caso de Brecht. Junior Félix tiene la historia. Escándalo de los sobornados por la empresa brasileña Odebrecht, que envuelve a figuras públicas de los principales partidos políticos, es mucho más profundo, asegura el diputado del Parlasen, Juan Cuen. Yo siempre he dicho que se está tratando la punta del iceberg, yo pienso que las cosas son más profundas. El legislador asegura que hay muchos temas de corrupción que han afectado el desarrollo de la vida ciudadana y las movilizaciones han surtido sus efectos. En fin, hay muchas cosas que la República Dominicana tiene que hacer, que son fáciles de hacer si se quiere, y tiene que hacer y aterrizar un poco. Yo pienso que también tenemos que saber la policía que tenemos, una policía mal paga, mal preparada. Tenemos que saber que los ministros que tenemos todos son políticos, que no viven nada más del salario que es irrisorio a veces lo que se les paga también, sino que han cometido muchos errores. El presidente de la Comisión de Paz, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Parlasen señaló que una nueva etapa comienza en la República Dominicana, porque se están abriendo las aguas y la juventud debe jugar un rol importante en el proceso. Pide un voto de confianza en la justicia dominicana y cree que se está haciendo un buen trabajo. Yo pienso que hay que darle oportunidad, yo pienso que hay un juez que tiene toda la capacidad del mundo para tratar el tema y yo dejo eso al proceso. El diputado dio las declaraciones en el Colegio de Abogados después de participar en la organización de un diplomado de la Fundación Griffin. Este diputado considera que no solo el caso de Odebrecht es corrupción en la República Dominicana, sino que hay otros casos que deberían ser sacados de la gaveta. Desde la zona colonial, Distrito Nacional, Junior Félix NCDN.